hola estamos aquí en la fiesta of mi español no es muy bueno fiesta of charly así se dice en español estamos en su cumpleaños ya me iba a ir a montarrea a mi otro concierto pero charly me dijo quédate here quédate here to my cumpleaños ya aquí está feliz cumpleaños pero como se dice feliz cumpleaños happy birthday yo siempre he soñado que también en mi cumpleaños me felicite acá también aquí el jandering con jim simons que ayer también hay feliz cumpleaños amigos jandering y aquí está vemos que paul stanley si usa peluca aquí está tom y taylor y acá está peluche en el estuche y aquí está los amigos de animalize el mejor tributo a los keys en méxico todo solamente en exclusiva hander y en tv puedan contratarlos con nosotros aú aú